Hola nena, soy Júpiter. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rotri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un Saturno. Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Saturno derrotar. Júpiter le da su pan una poción y a sus hijos vomito. Júpiter, con sus hermanos de Tepo, encerrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió con Plutonio, Neptuno. Él se queda en Olimpo, oye, empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana, y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Júpiter, está casado con un Saturno, para no ser muy golfo. Júpiter, a muchos hijos engendró, y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, es Júpiter. La lluvia de oro que cae sobre ti, es Júpiter. Es el cisne que hay ahí, es Júpiter. Y tu amiga de siempre, oh sí, es Júpiter. Se transformó en su hermano, para con su hija poder picar. Y con su tía estuvo nueve días sin parar. Júpiter. Aunque tu madre lo culpó, era aquel flumbarius. Júpiter. Hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu... Canis lupus familiaris. ¡Júpiter! La lai la 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 la, lai la 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 la, la la la. No, no, no. Gracias por ver el video.